¿Qué es el stance? La misma forma, la única diferencia es que obviamente si patinas con el pie derecho lo vas a ver de una forma e izquierda de la otra forma, pero en realidad es la misma posición. Yo soy Goofy, patino con la pierna derecha y de esta forma se las voy a explicar y aplica de la misma forma para la pierna izquierda si patinas siendo regular. Si pones la pierna adelante ya sea Goofy o regular y patinas para allá, se llama normal, que es la posición normal de patinar. Si patinas con la pierna derecha, pero usas la izquierda para patinar para enfrente, se le llama switch stance. ¿Por qué? Porque estás usando la otra pierna que no es normal, es como si vos escribes con la derecha pero ahora estás escribiendo con la izquierda, de eso mismo trata. Entonces se llama switch stance. Si patinas con la derecha y te pones en esta posición yendo para enfrente, se le llama no lead. Si patinas con la pierna derecha y vas como en retroceso, por así decirte, o sea, en esta posición y vas para allá, siempre con la derecha, se llama fake. Existe otra posición que no es muy recomendable en el mundo del skateboarding porque es mal visto, ¿verdad? Aunque no significa que esté mal o que esté bien, pero realmente no mucha gente le gusta cómo se ve y por lo mismo casi no se patina de esa forma. Se le llama mongo. Aunque realmente ya es tu gusto, ¿verdad? Porque hay varios pros que patinan de esa forma al momento de patinar en switch, ¿verdad? Cuando cambian de pierna, pero nosotros te recomendamos que no patines de esa forma y utilices las piernas como debe de ser, ¿verdad? Siempre bienvenidos al spotsm.com para que vean más tutoriales de cómo se hace, que es nuestra cadena de skate online. Y ya saben, cualquier cosa estamos ahí en la tienda y nos vemos en la calle patinando.